Estamos informando amigos televidentes, hasta el 16 de octubre, los dueños de vehículos que han estado circulando con placas provisionales podrán canjearlas por las oficiales en las concesionarias. Luego de esa fecha, los propietarios que no hayan hecho ese cambio serán sancionados. Los propietarios de vehículos nuevos que portan placas provisionales podrán canjearlas por las originales hasta el próximo 16 de octubre. Según informó el coordinador del Centro de Revisión Técnica Vehicular de la ATM. La Agencia Nacional de Tránsito, a finales del mes pasado, ya nos hizo llegar un lote de placas definitivas hasta la numeración GSU 8579. Desde las 6.400 hasta las 8.579. De las 1.000 a las 6.400 ya nos habían llegado en fechas anteriores. Por eso, al día de hoy, al tener hasta la 8.579, se está dando plazo a toda la ciudadanía que tenga un vehículo con una placa provisional para que se acerque a la casa comercial a retirar su placa definitiva. Hasta el 16 de octubre, a fin de que regularicen el estado de sus vehículos. Los propietarios que no cambien sus placas provisionales por las oficiales hasta esa fecha serán sancionados por los agentes de tránsito quienes realizarán controles. En otro tema, el gerente de la ATM informó que se exigirá que los buses de transporte interprovincial cumplan con la revisión técnica vehicular. He solicitado una reunión al más alto directivo de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil porque vamos juntos a exigir y vamos a implementar la política que los buses que ingresan a la Tribunal Terrestre de Guayaquil tengan y se les exija la revisión técnica vehicular. Esto es la que hace Quito, la que hace Cuenca o la que hace Guayaquil. Y en cualquier cantón que haya revisión técnica vehicular. No podemos aceptar más buses en las terminales terrestres del país que tengan revisión visual porque eso atenta a la seguridad de los ciudadanos. Informó Rosalena Vasconés.